Vamos a bailar señores, vamos a disfrutar este duelo de acordeones Veniste a madrugada con todos ustedes, arriba los bailantes vamos Bailamos, 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 bailamos todos Arriba Santiago, arriba Santiago Seguirá, seguirá, seguirá Ahí va queriendo y va queriendo Y seguirá, seguirá, seguirá Seguirá, 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 seguirá Mientras fiestas señores, alegría son corazones ¡Gracias! 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 A la familia Mancilla, con sentimiento, a la música del litoral. Para el acordeón el amigo Santiago, que alcanza la noche, la madrugada ya. Sigue la música, sigue el estilo, sigue el rey Romero, señores, este duelo de acordeones. En esta madrugada suena y se... ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Arriba todos! ¡Epa! ¡Uy señores! ¡Esta fe! ¡Ahora quiero bailar el amigo Nicolás! ¡Baila! Todo bailando, todo bailando, todo bailamos, arriba los chamanes. ¡Ajuleales! 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 ¡Ajuleciendo! ¡Ajule続! ¡Ajule exhaust! En esta madrugada, en esta fiesta pa' cumpliar que estamos viviendo con toda la bolilla de Mancilla. ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Continuamos! ¡Enganchadito! ¡Enganchadito! ¡Me corra! ¡En este duelo de acordeónense! ¡El rey domino! ¡De Santiago Carancha! ¡Suele! 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 Hubo quien te resista, Marca Cornel, San Marín. Y cuando un chico achando, nos lo atajó en el bravo, ni de Marca San Marín. Nos conoció bien a Durán, desde la punta de la vida. Y con solo una chairada, que da soja afilada de listas pa' charlar. Fuele un punto de corteza, que se habrá vendido hondo. ¡Me comenta a los del fondo, que hasta hoy está sangrando! ¡Peablos! ¡Esc 되�ors! ¡Me comenta a los del fondo, que hasta hoy está! ¡No! ¡Viva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jaque sirve la fiesta! Cuando bailando, cuando bailando La música de nuestro querido autor La música de las manos de Roto Melo Juevalo, eso que va, 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 va Que baila, que baila, que baila, que baila, que baila La música de los que no le aploque no la aploque Se viene la cuerda, se viene la corja Amigos, Santiago que danza Yeah, yeah, yeah Buena, 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 buena Arriba todos, arriba todos Yeah, 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 yeah Mienta, 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 mienta Mienta, mienta, mienta Mienta, 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 mienta Porque sigue sonando la música del litoral Sigue sonando la música De Santiago Caranza ¡Saputa y señores! ¡Epa! ¡Arriba! Y nos despedimos Esto nuevo de acordeones De la mano de Ray Romero De la mano De Santiago Caranza Armando esta fiesta Familiaria De la fiesta De la violencia Así como el mundo El chámarizón Castillo Este hermoso chámariz Una razón de la ver Para que lleve tu nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y saliciano Borrado a carnes de cabales Recto y arriba sencillo Por eso el chámarizón Castillo Hoy te quiero ¡Saputa y sabuta y sabuta y sabuta y sabuta! ¡Huepa! 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 Eso en esta fiesta Señores A la alegría de todos Arriba Los charmas meseros La música del ticto De Santiago Paranza Sazonate de la Madrugada Ahí va queriendo Ahí va que mueva Que mueva Llega que sigue Que sigue Que sigue la flota Continuamos Cham healing Cham senate Tomatamos Alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!